Virginia, licenciada en ciencias biológicas, los 3 millones sería para pagar deudas de la renovación de su casa. Virginia, que tiene una familia ensamblada y el grupo de WhatsApp le pone Mother Family. ¡Ay, bueno! ¡Ah! ¡Modern Family! Sí, es verdad. Ah, le mandan en inglés y ahí están los cuatro. Mi novio, la expareja de mi novio y el novio. Así, los cuatro. Sí. ¿Novio? La expareja de mi novio y su novio actual. La expareja... ¡Ah! No están los hijos. No, no, no. Solo es para logística, cosas más de adultos. Ah, están los... ¡Ah! ¡Ah! Sí, sí. Son chiquitos además. El más grande tiene 12. El más chico tiene dos, así que por ahora... ¡Modern Family! ¡Modern Family! Sabés que tengo una gana de cambiarle el WhatsApp de mi familia el nombre, ponerle... Sí. Se le ocurrió a mi novio, él tiene esas cosas. ¡Modern Family! ¡Gracias!